¿Veis esta revista que tengo aquí? Evidentemente la exclusiva de Olga Moreno de hoy, que yo os voy a desvelar bajo mi punto de vista y creo que muchos estaréis de acuerdo cuál es el titular más gordo que ha dado Olga Moreno en su exclusiva, por lo menos bajo mi punto de vista. Para algunos de vosotros podrá creerse, que no lo sé, cada uno tiene vuestra propia opinión, cada uno de vosotros a lo mejor cree que el titular más gordo ha sido el que ponía la revista Semana, que pone ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio. Luego otros pueden ver como que el titular más gordo que ha hablado Olga Moreno, pues se trataría de cuando ella habla de que el proceso de Antonio David Flores, ya que hay desacuerdos por el tema de... No sé qué temas son en concreto, pero hay desacuerdos en las condiciones del divorcio y bueno, los abogados de Olga Moreno han tomado acciones, ¿no? Y bueno, hay muchos tipos de cosas que se han hablado, como también sobre, le han preguntado sobre Rocío Carrasco, no se ha pronunciado, le han preguntado sobre Marta Riesco, no se ha pronunciado, le han preguntado sobre Rocío Flores y David Flores, no se ha pronunciado. Bueno, bueno, para mí ninguno de estos es lo más gordo en los titulares que ha dado Olga Moreno. Y para mí el más gordo, os voy a explicar, en medio de la conversación que estaban haciendo la revista Semana con Olga Moreno, ¿no? Pues estaban hablando en ese momento, Olga Moreno ha soltado un titular que para mí es demoledor, ¿no? Bueno, resulta que estaban preguntándole sobre, bueno, que cómo era actualmente su relación que con Agustín Etienne, que si vivían juntos, si no vivían juntos, por el tema de la tienda, esto, lo otro. Con respecto, como ya hemos aclarado en el primer vídeo que os he leído textualmente, con respecto a la tienda, pues Olga Moreno decía que la ha cerrado, porque evidentemente, y aquí es donde ha soltado la bomba, que ahora lo voy a decir, queda cerrado porque ese es un pequeño negocio que requiere la gente que estés ahí y ella no tiene momentos y ha dado el motivo, ¿no? No tiene momentos para poder estar ahí atendiendo la gente, ¿no? Bueno, también, pues ella aclaraba que, bueno, pues que están 15 días en Madrid y 15 días en Málaga, 15 días en Madrid y 15 días en Málaga. Y hablando de todo esto, ha soltado una bomba, bueno, el motivo por el que yo no digo exactamente que haya cerrado su tienda. En medio de todo esto, Olga Moreno soltaba la bomba, que para mí es la más demoledora de todas, ¿no? Y es que, pues bueno, en medio de todo esto decía, mira, la tienda es una cosa que, pues bueno, que requiere que tú estés ahí, a la gente le gusta que tú estés ahí y yo ahora mismo no tengo tiempo para esto, porque cuando estoy en Málaga, dice textualmente, esto sí son palabras textuales, para mí, mi máxima prioridad es mi hija, o sea, los 15 días que ella está en Málaga, efectivamente, pues, lo dedica a estar con su hija, o sea, la imagen que tenemos de Olga Moreno como madraza, es que lo es, es que lo es, y no me extrañaría, esto ya es un pensamiento mío, no me extrañaría que Olga haya cerrado la tienda porque no la puede atender y porque a lo mejor si no está ella, no lo sé, esto son cosas mías, a lo mejor que si no está ella, como que a lo mejor la tienda no funciona lo mismo, no lo sé, no lo sé. La cosa es el ejemplo que da como madre, cuando está en Málaga, en vez de estar en su negocio, dedica el 100% del tiempo a estar con su hija, como bien dice ella, ahora mismo mi máxima prioridad es mi hija, y es lo que tiene que hacer una madre, una madraza como es Olga Moreno, que desde luego se tiene el cielo ganado, Antonio David Flores le tendrá que estar muy agradecido toda la vida a Olga Moreno, porque cuando él no ha podido estar con, por cualquier circunstancia, ella se ha hecho cargo de sus hijos, y esto es una realidad que hay, un ejemplo que Olga Moreno ha dado como madre, que siempre da como madre, que sigue dando como madre, y como os digo, para mí es el mejor titular, que ella expresa, cuando estoy en Málaga, mi mayor prioridad es mi hija, de hecho, por eso, no podía atender la tienda como a lo mejor requería, porque cuando va a Málaga no se va a poner a vender ropa, sabiendo que a lo mejor llevas 15 días sin ver a tu hija, y efectivamente, cuando tú vas, lo que quieres es no estar en la tienda de ropa, sino estar con tu hija. Todo un ejemplo como madre, que para mí hay que quitarse el sombrero, espectacular, Olga Moreno, una vez dando más ejemplo de madraza, una vez dando más ejemplo de saber estar, de comportarse, de no hablar de terceras personas, como otras, por ejemplo, Marta Arriesgo, que ha estado, digamos, tirándole pullita a Olga Moreno por haber concedido la entrevista semana, que para mí, lo digo, es porque se muere de celos, y como se muere de celos, pues tiene que atacarle a Olga Moreno, porque no le queda otra. Y así es la pataleta de niña chica que le da a Marta Arriesgo, atacando a Olga Moreno por esta maravilla. Mirad, mirad qué maravilla. Y hay un montón de titulares que ha soltado, que iremos desgranando todo poquito a poquito. Y también deciros que esta noche tenemos un directo en Juanca Blog, a las 9 de la noche, para que no os lo perdáis, porque van a salir cosas que van a salir por toda la prensa de España, ya os lo garantizo. Muchas gracias a todos, como siempre os digo, suscribiros al canal los que no estáis suscritos, y nos vemos en los próximos vídeos.